Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA ha anunciado el sustituto de Charlie Whiting para la primera carrera de esta temporada 1019 la Fórmula 1 y bueno, esta inesperada situación ha obligado al órgano de gobierno a buscar un reemplazo temporal para el puesto director de carrera y bueno, ya ha elegido a Michael Massey como sustituto temporal para la prueba en Melbourne en Albert Park y bueno, además recordemos que el repentino fallecimiento de Charlie Whiting en Melbourne causó gran conmoción en el paddock de la Fórmula 1 además de crear un enorme problema para la FIA y bueno, el director de carrera se encontraba en la ciudad australiana de Melbourne ultimando los preparativos para esta primera prueba de la nueva temporada cuando horas más tarde se confirmó su muerte debido a una enfermedad pulmonar y bueno, más de 39 años de edad con más de 29 años de edad Michael Massey es como sabemos el subdirector de carreras de los Supercars de Australia campeonato que también usa como circuito el Albert Park este fin de semana y bueno, el año pasado participó en una iniciativa la FIA para formar a futuros comisarios para certámenes internacionales como la Fórmula 1 de hecho, formó parte de la mesa de los comisarios de la pasada edición del Gran Premio China y bueno, después de la salida de Marcy Vudkowski de la FIA para fichar por Renault Massey había posicionado para sustituir a Charlie Whiting como director de carrera en el futuro y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao